Un dúo de artistas sin igual, un dúo de artistas que limplifican todos esos que tenemos en común como nativos. Por favor, con ustedes, Francisca La Chapelle y Béa Frank, la Béa de la Ciudad. La Béa de la Ciudad La Béa de la Ciudad La Béa de la Ciudad Vamos a representar a los dominicanos, a los latinos y por supuesto, vamos a romper la radio de Nueva York. La Béa de la Ciudad 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 La Béa de la Ciudad